Muy buenas tardes tengan todos ustedes, esa pausa que hago siempre antes de decir la hora del día me saca mucho de onda, debo de trabajar en ella. En fin, estamos de vuelta con otro episodio más de Borderlands 2, y en el episodio pasado, si recuerdan, le ayudamos a Tina a conseguir su, entre comillas, autógrafo, le hace cabeza de su mass murder, o asesino en serie, no, asesino masivo, favorito, número 3. Lo que me preocupa es que yo soy el número uno, entonces, hay que asegurarnos en autografiarle todas las cosas que nos diga, ¿ok? Ok, bueno, dicho eso, estamos de vuelta con ella porque vamos a sacar a pasear a su perrito. Butt hunter, thrill seeker, dog walker, shh, entré dentro de mis muchas virtudes. Yo esperaría una gran, 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 gran sorpresa porque las cosas con esta niña nunca son tranquilas, siempre son intensas. Entonces, nos vamos a subir en nuestro vehículo, vamos por Enrique. ¿Qué? Y a ver, ¿dónde está? Ahí, ok, bueno, siga usted la interestatal. Evite los bandidos. Me parece de acuerdo, señor Thor. Ay, no. Creo que esta es de las expansiones que más he estado disfrutando, ¿eh? Y sinceramente, fue súper chistosa. Ay, no mames, bandidos. Enrique. Sí, ya sabía, yo quiero una mamada de ese estilo. Ah, tará, tará, toma. Tendré cuidado, pero... A mí lo que me preocupa son estos cabrones, sí, ya sabía yo que una cosa de unas tupidas del estilo me iban a salir. A ver si luego si quiero matar a los que están tripulando alguna moto o algo. Ven nomás cuánto pinche daño a eso y no. Nooo, y ni siquiera he empezado la quest. What? Pues se pusieron pendejos aquí y tuve que venir a badrearlos hasta acá. Hasta el respawn station. Uh, Iridium. Ay, no, con este botón no es. Click derecho para interactuar. No. Vamos a decir, ya no me brincan los otros pinches motos porque la verdad no más hacen todo complicado. Y arriba no. Ay, ahí están, castrando el pene. A ver, déjense venir, cabrones. Ah, ¿verdad? Yo también voy a chingar a tu madre, órale. Órale. A ver si ya puso la marrana. Ábranse. Aquí un fantaturno, pero ahorita tengo caca. Ya. Es un pedazo de estúpido, pero lo vamos a dejar clavado a la pared de balazos. ¡Ya muérete! Ah, me voy a bajar nomás porque no quiero estar dando una pinche vueltisisisisísima. ¡Ay! ¿Neta? A ver, pues, los voy a atender. Y aquí tanta pinche tensión que tienen. Mi gato es tan latoso, caray. Voy por ti, puto. Voy por ti. ¡Ah! Ay, por fin dejaron de chingar. Sí, a veces. Perdón, a veces la única salida que tenemos aquí es para balear a todo mundo. No, esperen. Eso no tuvo ningún sentido. Disculpen, es que ando un poquito gripado. Entonces, mis pensamientos no están así como muy enfocados. La única salida que tenemos es balear a todo mundo. Lo voy a matar, ¿saben? Ay, güey. Ay, mujer. O sea, no lo haces nada. No, mames, esto va a estar ordenado. Vamos a morir. ¿Qué? ¿Qué? ¡Cállate! ¡Ah! ¿Qué madres hay que hacer aquí? ¡Dija de disparar! ¡Ah, carajo! ¿Y quién queda alrededor? ¡Nadie! ¿Y qué va a pasar? Que voy a perder la pinche quest. ¡Ah! ¡Ay, qué pinche cuesta tan extraño! Sí, dígame. ¿Y ahora qué tengo que hacer? ¿Correr? ¡Ay! Bien, pues bueno. Ya me está prestando atención. Y eso supongo que es lo que hay que hacer. Vamos a ver. Lo traemos para acá. O que venga a zurrar. O algo así. ¡Ay! 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 ¡Run faster! ¡Ja, ja, ja! ¡Ay! Bueno, creo que estoy a salvo. Entonces tengo que venir para acá. Creo que los pichos bandidos no... No tenían nada que hacer ahí. ¡Ay! ¡Corre, corre! ¡No! ¡Por Dios! ¡No! ¡Ya estuvo! ¡Ay! ¡Cállate! 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 ¡Me pones demasiado nervioso! ¿Ves estúpida lo que logras? No hay un bandido o algo así. No, ya se los comió. ¡Ah, carajo! ¡Cállate! ¡Cállate, por Dios! ¡Ay! A ver si con el pinche coche lo logramos. ¡Muévete, Enrique! ¡No seas flojo! ¡I can feel key! ¿No? ¿Key? ¿Cuál? No sé, pero hay que llevarlo para acá. ¡Vamos! Sí, no, bueno. La cosa es que no me puedo mover así de rápido en la arena. ¿Estás de acuerdo, mujer? Vale, cosa. ¡Cuérate! Qué bueno que nunca dijeron que no podía usar un coche. Insisto, en la arena no lo voy a poder usar, por supuesto, pero... ¡Órale, Enrique! Listo, creo que ya lo logramos. O al menos ya parece estar terminándose el cueste. Déjenme ver si viene, porque no sé si me está siguiendo. ¿Qué hablan? ¡Ay! Mira... ¡Guarda! ¡Silencio! No, 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 no. Qué horrible que esto. Ok, esa no me lo esperaba. Bueno, vamos a entregar esto rapidísimo. Así como de... ¡Ay, me balean, me balean, me balean, me balean. Tiny Teen Spawn Puppy. Nada chido. ¡Ay, ay, 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 ay! No, 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 no está nada chido está. Este rifle. Bueno, pues con esa noticia nos despedimos y nos vemos en el próximo episodio. Cuídense mucho, suscríbanse, no lo olviden, adiós.